¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Mitch Brickandes. Y esto es Esquina del Cine número 119, donde vamos a hablar de la película Un Monstruo Viene a Verme. O A Monster Cops. Antes de comenzar... Pues, señor Ruelas, ¿cómo está usted, hombre? Muy bien, aquí. Siento que hace mucho que tú y yo ya no grabábamos un video. Sí, es que usted grabó Vivir de Noche con el señor Guevara. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Guevara? ¿Por qué Guevara? ¿Por qué Guevara? ¿Por qué Guevara? ¿En su rol de acto? ¿En su receta de acto? Y José Paredes, actor. Y José Paredes, con motivo de la película Mir, que por cierto, chequen la entrevista, ya está en el canal de Telenú, en la sección de Esquina del Cine, ya pueden ver la entrevista. ¿Por qué? Pues, para comentarlo, la película se va a presentar este jueves 26 en el Cine Tonalá Tijuana, para que tengan oportunidad de verla. Aquí volvemos a los shows que más disfruto, que son sus videos. Las reseñas. Y hoy nos toca hablar de una película que se estrenó el fin de semana. fue el estreno junto con más de la película que vimos por ahí, pero no vamos a comentar. Ya ni se me acuerdo. Ah, sí. No, no, no. Esta película es una producción española de Juan Antonio Bayona, que es director... Bueno, que ya es entre coproducción española, inglesa, porque tiene actores... Pero que luego los españoles sí adoptan todo, por decir, la... sus... por decir, el orfanato es una producción Guillermo del Toro española, que es su ópera prima, después hizo, este... ¡Ay! Lo tengo aquí. Lo imposible. Lo imposible. Y se consideró una producción española, a pesar de que es un reparto, este, inglés, por así decirlo, Naomi Watts, bueno, ella es australiana, Naomi Watts, y, bueno, Gruegor, y, este, el niño, Tom Holland, que es el nuevo Spider-Man. Ah, sí, que es Spider-Man. Spider-Man, que es una de sus primeras películas. No, y es una muy buena película, que creo que está en Netflix. México, si no la han visto, chéquenla antes de ver esta o después, para que conozcan la filmografía. De Juan Antonio Bayona. Y el orfanato también, ¿no? Exactamente. Y, este, pues digamos que es como discípulo de Guillermo del Toro, ¿no? Digamos que son estos directores que Guillermo del Toro, en su faceta era de productor... Se nota aquí la influencia. Sí, es lo que tiene que decir. Bueno, y ahora entrega esta película, que es una adaptación, Un monstruo viene a verme, que trata sobre Connor, que es un niño, ¿qué? 12 años, aproximadamente, 12 años, que está pasando por un momento difícil en su vida, pues la está viviendo mal. Su mamá está enferma, no se lleva bien con su abuela, le hacen bullying en la escuela, y de repente, pero su imaginación vuela mucho, ¿no? Entonces, un día, un árbol que está en una colina por su casa, cobra vida en este monstruo. Con la voz de Liam Neeson. Con la voz extraordinaria de Liam Neeson, diría yo. Este, y le dice que le va a contar tres historias, y la cuarta historia lo tiene que contar Connor. Que es como una manera de hacerlo reflexionar sobre ciertas situaciones que él está viviendo. Y así, este, transcurre la película, Señor Rick Andes, sus impresiones de Un monstruo viene a verme de Juan Antonio Bayona. Pues, no, no quiero decir nada, Hater, porque la película realmente sí me gustó. Me gustó, como lo he dicho muchas veces aquí, el elemento fantástico que se ve ahí, que es como un heredero de Guillermo del Toro, ¿no? Sí. Un aprendiz, por así decirlo. Bueno, no tanto, Bayona creo que ya está haciendo su propio nombre, va a dirigir Jurassic Park 2, Jurassic World 2, ¿no? Sí, sí, ¿verdad? Sí, está haciendo la 2. Ok, es que hay que recordar que... O sea, fue gracias a Lo Imposible, y a que consiguió papá. Fue gracias a la película Lo Imposible, de que les gustó como esta vibra oscura, y como la manera de retratar una catástrofe. Así las venden, ¿no? Es como Rowan, de que es una película oscura, pero siguen siendo para niños también. Qué bueno que tocas ese punto, porque eso ya es importante ahorita. Eso es como aparte, pero entonces, a mí me gusta, digo, que Bayona esté haciendo Jurassic World 2, pero aquí esta es como su película intermedia, donde se ve que era quizá algo personal. Estabas en una historia, en un libro. Sí, unos relatos. Pero se ve que era quizá algo personal que él quería contar. Y en esa parte, en la visual, en lo fantástico, en las actuaciones, no solo del niño, que es muy bueno, se llama Lewis McDougall, era a Sigourney Weaver como una abuela intensa, a Felicit Jones, que te decía, doy broma, que al final no le fue bien en el 2016, porque me va a alejar spoilers, pero en Rowan, en esta, y en Inferno, en las tres, concluye su vida trágicamente. Ah, en Inferno también. Ah, sí, pero no la vea, no la vea tampoco usted. Es spoiler, ¿verdad? No, pero sí. Ok. Este, pero bueno, esa es una cosa. Entonces, estos elementos me gustan, pero, por un lado, y esto, o sea, lo estuve pensando en raíz de películas que ahorita comentábamos, que ya veremos especiales sobre ellos, como Manchester by the Sea, cosas, películas dramáticas que manejan como ciertas cosas. Yo sé que la intención de esta película era ponerle como ese tinte fantaseco, ¿no? Y que el niño viera todo reflejado a través del monstruo, ¿no? Sí. Que puede que sea imaginario, puede ser que no. No, eso queda claro. O sea, hay momentos donde... No, queda claro. Que es su imaginario, ¿no? Sí. Pero, quién sabe. Al final hay unos tweets ahí donde la mamá también lo veía, luego la foto familiar donde el día mismo no es el abuelo de los... Ah, pero eso fue como un guiño, ¿no? No, sí, para que salga. Para que salga, ¿no? Ya lo contratamos por el día. Sí, por eso digo, para que salga. Pero son como estos excesos de la tragedia sobre la tragedia sobre la tragedia, de, pues, o sea, la mamá enferma, el papá ausente, el bullying en la escuela, o sea, como esto que hablábamos ahorita de Moon Life, que, repito, ya hablaremos con detalle de estas películas nominadas. Moon Life. Esa es la única parte así como que no me gustó. Yo sé que era la intención, repito, pero no me gustó de todo, pero el elemento fantástico y esas tres historias narraron diferente animación. Cosas como acuarelas, ¿no? Y que todas tienen que, todas tratan de decir algo sobre lo que le va a pasar. Y hasta tienen un giro. Lees historias, ¿no? Al final tienen totalmente distinto lo que estás tú tratando. Te estás esperando sobre el príncipe y la enamorada, la reina. El boticario y... Ajá, y todos manejan como estos paralelos con lo que le está pasando al niño. Entonces, creo que los elementos son muy buenos. Y sí, conforme se va acercando el final de la movie, pues, te orilla como este final desgastador, ¿no? A mí me encantó la película, me encantó. Yo creo que si lo hubiera visto el año pasado, sí lo hubiera metido en mi top ten del año. No la vi, la vi apenas este año. Me encantó porque tú lo mencionaste hace un momento. Esas películas siguen siendo para niños, dijiste, ¿no? Entonces, ¿qué mencionaste? Aquí lo interesante es que, tristemente, actualmente en el cine, decir cinta o relato infantil significa cine de aventuras con toques fantásticos. Y el niño elegido que encontrará la solución para salvar al mundo mágico o el mundo y resulta que, no sé, X, Y, Z, ¿no? Percy Jackson. Percy Jackson, todo eso, ¿no? Creo que, pero afortunadamente existen películas como Un monstruo viene a verme. No hay ese elemento, es modesta en ese sentido. Es modesta en el relato porque es, a fin de cuentas, el sufrimiento de un niño, el sufrimiento muy personal de un niño y el aprendizaje que él va a tener en su vida. Creo que esa es la parte más interesante. No es una película fácil en el sentido que es un drama. Realmente es un drama. No, es un drama, pero sí, sí, es intenso. Ajá, porque digo, no es una película fácil en ese sentido de que, oh, sí, no es como para un público masivo porque he visto que no siquiera es atractiva para mucha gente que yo le he recomendado. No, porque está muy difícil. ¿A poco sí? Fíjate que me recordó mucho, no para interrumpirte, pero me recordó mucho como la vibra del gran gigante, Big Friendly Giant, BFB de Spielberg. Son diferentes, pero me transmitieron como la sensación de una película infantil que no es para los niños de hoy, ¿no? Ah, aunque creo que tiene más virtudes, ¿un monstruo viene a verme? Sí, esa es una ruta más dramática. La otra, Spielberg se fue más a lo fantástico. Me gusta que la situación enfrenta, o sea, cómo la película te invita a hacer frente a lo que estás viviendo. No que sea este final feliz, no que sea este relato consolador. El monstruo realmente, él piensa que el monstruo viene y le va a ayudar como uno pensaría, ¿no? El niño y su monstruo, ¿no? Sí, que sí. Y van a tener aventuras. Y plantas tienen la cúca. Ajá, y realmente no. De hecho, el monstruo es un tanto violento, por así decirlo. O sea, la manera en la que le enseña ciertas cosas son violentas, no violentas, pero tiene un propósito. La enseñanza, ¿no? Exactamente. Y me gusta una frase que dicen al final. Dice, el ser humano le gusta, o sea, prefiere las mentiras porque son consoladoras a la verdad que te enfrenta. Tú eres el que sabes todo el tiempo. Exactamente. O sea, como, y repito, pueden ser spoilers, pero pues ya ni modo, ya estamos hablando de eso. O sea, me recorté un poquito como Inside Out de esta idea de mostrarle al niño o cómo lidiar, como, bueno, porque, digo, quizá afortunadamente muchos tengamos todavía a nuestros padres, o seguramente hay mucha gente que ha tenido que lidiar con ese tipo de pérdidas pues a lo largo de sus vidas. Entonces, creo que esta película, incluso Inside Out, puede ser como especie de terapéuticas para niños o gente de corta edad para, mira, ve cómo lidiar con la pérdida de un padre ausente o una madre que no está. Me recordó mucho esta película a Mirror Mask, y me recortó, también va por ahí también sobre la pérdida de un ser querido, y también me gustó que es también como Alice en el País de las Maravillas. Es una mezcla, y de muchas cosas. Y también me recordó mucho a esta película de Spike Jonze, que también es la adaptación de un cuento, un relato súper popular en Estados Unidos, donde viven los monstruos. Oh, sí, es cierto. Que también va por ese estilo, que es más, que creo que esta es más fuerte en el mensaje, y creo que esas películas es, para mí es un reto que el cinéfono debe de agradecer, porque es ir a ver una película con mucho significado. Y, por ejemplo, para ti que, así como a mí me gusta mucho el horror, y tú has dicho aquí muchas veces que te gusta mucho el drama, en ese aspecto, ¿tú cómo sientes que mezclas el drama con el elemento fantástico? A mí me encantó, muy bien, no, a mí me encantó. Yo me gustó más lo fantástico, pero... No, me encantó porque creo que todo está justificado, la narrativa está hecha de tal modo, que por eso te digo al principio, a mí me quedó muy claro que a pesar de que está el elemento fantástico, me quedó claro que es él, es su imaginación, porque hay una escena, digo, hay una escena en un cuarto, donde se involucra un reloj antiguo y que... Y que la agua le destruye cosas... Ajá, y que al final vemos que el niño es el que... Y sí, digo, lo estás viendo en la escena y dices tú, cuando veo eso, digo, sí, exacto. Pues, ¿sabes qué me encantó? ¿Sabes qué me encantó también esta idea de que, de que eso, de que nadie lo castiga, o sea, Sigoni Weaver me gustó con su papel, o sea, la verdad... A excepción del acento. Cuando llega Sigoni Weaver y se da cuenta de que le destruyeron ahí en su sala, no lo regaña. Luego el papá tampoco, o sea, todos son bien buena onda con el niño también. O el bullying. Esta idea, digo, ya también la educación nueva. O el bullying, que le dice, yo sé que tú quieres que yo te golpee, porque también es tanto el dolor del niño, que te das cuenta que él busca esa situación como que, me pongo en sus golpes para sentir algo, ¿no? No sé, o sea, está muy, muy, muy padre la manera en la que Juan Antonio Bayona, y creo que demuestra lo que tú dijiste, Juan Antonio Bayona ya se está haciendo de un estilo muy personal, sí, es un, es, eh, él es, digamos que son de los discípulos de Guillermo del Toro, pero ya encontró su camino. No, sí, yo realmente, honestamente. ¿Desal Imposible, sí? Bueno, Rafa, tú no la he visto en años, pero realmente no fui como muy fan de ella. ¿Quién me hizo algunas con La Imposible? A mí La Imposible sí me gustó bastante, y esta película siento que va como en esa línea, y, pues, esa también, de cierto modo, también. Pero creo que aquí pule más esa situación, creo que allá es muy, muy, muy evidente, así como en la sala. Es muy manipuladora esta idea de la mamá y la Felicity Jones ahí en cama, o sea, pues, eso es lo que te llegué a contar, pero, pues, te quiere a fuerza. Pero yo siento que lo, lo, lo. Juan Antonio te quiere destruir al final la película. Yo siento que, que lo, está más pulidito de sus partes. No, yo empecé como de mala gana viendo la película, porque, porque ya había visto Moonlight, y... Ya andaba de malas. No, ya andaba de malas, y aparte empieza otra vez, va a ser otra típica historia del niño que le hace bullying, y se refugia en un mundo de fantasía, y dije, no, y eso, es que empieza con eso, y yo dije, no, va a ser otra, digo, Moonlight no se refugia en la fantasía, pero es igual, un niño que le hace bullying, pero... Moonlight no trata de nada. No, no, pero, así, punto. Y le estamos tirando mucho gente, ya hablaremos de allá luego, pero me refiero que, dije, ah, son estos movies que siguen esta formulita de niño, que se refugia. Y afortunadamente. Pero no, de volada, en cuanto empiezo para ese monstruo, ah, ok, está yendo por... Me gusta la frase que dice, que es el monstruo, creo, ¿no?, que dice, es, que la historia de este niño es muy chico para ser adulto, para ser, no sé, hombre, y muy grande para seguir siendo niño. Niño, sí. O sea, es esa parte media en la vida, lo complicado que es para niños hace años enfrentarse a eso, ¿no? Y yo estoy diciendo que son lecciones para niños, pero realmente también para nosotros son lecciones de, sobre todo esa cuestión que mencionabas, de que mentirse a uno mismo, cuando realmente, la verdad, sí, las tenemos sobre el tiempo, ¿no? Que es parte de esa situación. Aquí queremos engañar a, si, por ahora somos nosotros, ¿no? Entonces, pues sí, pues sí. Señor Vicandes. Ya hablamos bastante. Sí, yo creo que no nos queda más que invitarlos a que la vean. No sé cómo le esté llenando en taquilla, no sé, supongo que sí, una o una semana más. Sí. Para que aprovechen y la vean. No, sí, aprovechen ahí, repito, no sé si sea una salida familiar porque está muy dura la vida. Sí, está, es, 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 es devastadora, es devastadora. Pero va a vivir en, yo no sé si creo que, estoy pensando que darle como un nueve tal vez. Sí, yo también. Le quisiera dar el diez, pero. Es en nueve. Tiene unos elementos ahí. Pues yo así. No, ok. Nueve cinco le voy a dar. Me duele ver a G-Ners en cámara. Sí, nueve punto cinco yo le voy a dar. Porque soy malo para dar calificaciones. Pero como a mí sí me gustó más que usted, supongo que el punto cinco, este, es ese más que me gustó de que usted. El punto cinco debe a Toby Kebell finalmente curada también. ¿Es cierto? Tiene muy buenos actores, ¿verdad? Sí, sí. Tiene muy buenos actores. Entonces, señor Briandes, con eso concluimos nuestros comentarios de Un monstruo viene a verme, de Juan Antonio Bayona. Vayan a ver. Y, pues, los invitamos a que ingrese a nuestras redes sociales, principalmente facebook.com de Aganal Esquina del Cine. ¿Dónde lo pueden seguir ustedes, señor Briandes? Me pueden encontrar en Twitter y en Instagram, arroba Briandes. Y a mí en Twitter, en arroba Esquina del Cine. ¿Y dónde más pueden ver nuestra quinta temporada, señor Briandes? Pues ya no aparece atrás, antes lo he señalado aquí, pero estamos demodelando el estudio, pero para todo el contenido de Esquina del Cine y otros programas que estamos desarrollando y tenemos ahí en la página, visiten telenub.tv. Suscríbanse, es completamente gratis y, pues, los repito, pueden ver desde el web, videoblogs y un montón de cosas más. Con eso nos despedimos. ¡Hasta la próxima! Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!